Muchas gracias, diputada Presidente. Quiero manifestar desde esta tribuna mi absoluto respaldo a las acciones que el gobierno de Veracruz lleva a cabo en contra de la delincuencia organizada. Delincuencia que al ver que avanza el plan de pacificación del presidente de la República y del propio gobernador de Veracruz, está respondiendo agresivamente y pone en riesgo a civiles y servidores públicos en puntos específicos de la entidad. Es importante que en este Congreso y en el país se sepa que en Veracruz hay un gobierno actuante que día con día lleva acciones concretas para enfrentar el clima de violencia que fue heredado de administraciones pasadas. Mi solidaridad con los deudos de aquellos que perdieron la vida el pasado fin de semana por los hechos suscitados en el municipio de Córdoba. Son días arduos porque como nunca nuestras instituciones de seguridad se encuentran ahora combatiendo a la delincuencia organizada. También son días en que las personas que trabajamos por el bien de la colectividad debemos de cerrar filas y hacer un solo frente en contra de los delincuentes. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.